Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365. Juan capítulos 8 y 9 Escrito por El Bordex de Reyes, leído por El Bordex de Reyes Vete y no peques más, Jesús compasivo. Al iniciar hoy nuestra lectura nos encontramos a Jesús con más encuentros con personas en gran necesidad. Él vino a buscar lo que se había perdido, como nos dice Lucas 19.10. El capítulo 8 abre con el relato de la mujer encontrada en adulterio. La ley mandaba que quien fuera encontrada en adulterio debía ser apedreado. Estos fariseos estaban listos para ejecutar la ley y se encuentran a Jesús en el templo enseñando. Así que, llevándola con acusaciones, la colocaron en el centro de todos. Cuestionaban a Jesús buscando sorprenderlo en su respuesta y él, sin responder a sus preguntas sobre la ley, le dijo, el que no tenga pecados, entonces tire la primera piedra. A este punto puedo imaginar sus caras de asombro, pero también Jesús se inclinó en la tierra, escribiendo algo que Juan no nos deja saber que era. Pienso que quizás empezó a escribir nombres de algunos pecados que pudieran estar en los corazones de esos hombres, ya que él conocía sus pensamientos. Quizás fue algo como envidiosos, celosos, avaros, codiciosos y quién sabe qué otras cosas pudieran ser. Lo cierto es que cuando alzó los ojos, todos se habían marchado sin condenarla. Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más, que tiene su mejor traducción en vete y deja tu vida de pecado. Me doy cuenta de que Jesús no la cuestionó. Él sabía, él lo conoce todo, pero fue lleno de compasión y misericordia hacia ella en su pecado. Su repensión es con compasión, como lo haría un padre a un hijo. ¿Cómo agomías estas palabras? ¿He abandonado pecados de los que con su sangre he sido lavada? ¿O persisto en ir tras ellos coqueteando con el pecado? ¿Puedo sentir misericordia por igual ante el pecado de otros o solo quiero que se aplique la ley con ellos? Si el pecado está en mi naturaleza, ¿vivo yo trayendo mis motivaciones, deseos y pensamientos pecaminosos a su cruz? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5.16 ¿Puedo decir que vivo yo de esta manera? La luz del mundo Después del encuentro con esta mujer, Jesús continuó enseñando en la misma fiesta de los tabernáculos. Otra simbología que se usaba en ella consistía en encender cuatro grandes lámparas en el patio de las mujeres en el templo. El pueblo danzaba y cantaba con antorchas en las manos. Como en el anterior ritual del lavamiento, Jesús aprovechó y le hizo una segunda declaración. Yo soy la luz del mundo. De inmediato, esto lo colocaba como Mesías. A los que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Malaquías 4.2 nos dice esto. El Señor es mi luz y mi salvación, dice el Salmo 27. Ser la luz era algo solo reservado para el Mesías esperado. Y allí estaba Jesús diciendo que Él y solo Él era la luz que alumbraba a los hombres. Él daba testimonio de sí mismo, pero también el Padre que lo envió lo hacía. Lo había hecho en el bautismo cuando dijo que Jesús era su Hijo amado y que en Él estaba su complacencia. El Padre y Jesús son uno, por lo que creer a Cristo es conocer y tener intimidad con el Padre. No creer a Cristo tiene un alto costo. Es morir en nuestros pecados. De igual manera, creer en el Hijo de Dios es creer en la verdad que nos hace libres. Esa es la verdadera libertad. No la de ser liberados de los romanos o de cualquier otra atadura social que puedas tener. Es la libertad que da el que las cadenas del pecado sean rotas. Y no tener la paternidad de Dios es ser hijos del maligno que gobierna este mundo. Vivir bajo los deseos de la carne, bajo nuestros propios deseos, sin rendir nuestras vidas a Cristo y su Señorío, en una relación de intimidad con Jesús, es tener la paternidad del maligno, haciendo sus deseos. Pero esta ha sido y es siempre una palabra dura. Por eso los fariseos le llamaron Samaritano, porque ponían en duda su procedencia. Conocían que Jesús no era hijo de José y que éste lo crió como a su propio hijo, pero no estaban dispuestos a admitir su divinidad, que él era el Hijo de Dios encarnado. Cristo les dice que Abraham vio su día y se gozó en él desde lejos. Y esto, junto a lo que ya les había dicho antes, era un motivo para procurar matarle. Jesús anuncia su muerte, ratifica su íntima comunión con el Padre, Les dijo que si conocen la verdad, ella los hará libres, porque él es el camino, la verdad y la vida. Sólo el Hijo da libertad del pecado, no ser del linaje de Abraham. El que es de Dios oye sus palabras y por eso ellos no las entendían. El capítulo 9 Jesús sana a un ciego y enseña que hay condiciones o enfermedades que no son fruto del pecado, sino que Dios las orquesta para su gloria. Así fue el caso de este ciego, que al ser sanado, las obras de Dios se manifestaban en él. Nos llama la atención que Jesús hizo lodo y lo untó en sus ojos y lo envió a lavar al Siloé. Quizás para mostrarse como el Dios creador, que del lodo hizo al primer hombre y le dio aliento de vida, porque ellos estaban cuestionando su deidad y su paternidad. Los llevó a Génesis 2.7 directamente con esta nueva analogía y les mostró que él es quien estuvo en el principio, el verbo de Dios, el que creó al hombre en el Edén. Era día de reposo y esto trajo nuevas molestias en los religiosos, solo interesados en guardar la religión, las leyes y en no tener compasión. Por eso interrogaron a los padres del ciego que con temor dijeron que su hijo podía él mismo responder. Los fariseos habían acordado expulsar a Jesús de la sinagoga, por lo que puedes imaginar el ambiente de tensión y de temor y en medio de todo esto el que fue curado dijo, si Jesús es pecador, no lo sé, solo una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. ¿Puedo yo dar testimonio de igual manera? Solo sé que yo era pecadora y ahora soy limpia, que el temor a los hombres no me selle los labios o me paralice para aclamar sus grandes obras en mi vida. Tú y yo hemos sido creadas para la alabanza de su gloria, que cada día sea uno para dar testimonio de esto al mundo. Para más recursos como este, visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com Gracias por ver el video.